Salí del baño que me estoy cagando, musculoso ¿Por qué no hacés cáter en el aire como todos los pájaros? Y que le caiga en la cabeza a tu mamá, giri Dale, guacho, que me está saliendo a la punta Ahí tenés, amigo, fumate toda la losa No, que hora era muerto, pedazo de hijo de... No, qué pedazo de surrita, hija, hija, es gigante No pienso tirar el botón, Reiby tiene que ver eso Ah, amor de caibón, me estás jodiendo, ¿no? ¿Qué estás usando en mi baño privado? Seguro te estaba chacateando, ahora no tengo que desinfectar todo No, Benson, es que musculoso dejó un surete gigante en el otro baño y no quise tocar el botón ¿Querés ir a verlo? Son unos crotos, en serio, salí acá antes de que te dé un bife Reiby, dejá de flashear con lo que te compartió Kips y venía a ver esto No puede ser, es enorme, cualquier cosa se sorongo, morgo ¿Qué están mirando, chicos? No puede ser, el surete puede hablar Mi nombre es Mr. Hankey Amigos, una caca que habla, creo que me pidió más lo que me dio Kips Está atardeciendo, morgo, Eileen y Margarita están por ciudadana la previa Todavía no compramos el escabio El chino ya cerró, ¿dónde vamos a conseguir? ¿Necesitan alcohol, chicos? Puedo ayudarles Puedo viajar por las cañerías hasta el inodoro del almacén Y les abro la puerta desde adentro Uh, re piola, podemos chorear todo el escabio Espérame en la puerta del chino ¿Crees que va a funcionar, morolo? No tenemos otra opción, Rigby Vamos al chino No puedo creer que funcionó Ya me encargué de romper todas las cámaras Y la cené de caca Vamos a cenar el carrito de escabio Ey, muchas gracias, Mr. Hankey ¿Querés pegarte la jorita con nosotros? Y sí, ¿para qué te pensás que los ayudé? Dale que hoy la ponemos, chuque los cinco Ey, Rigby, ¿tenés alcohol en gel? Ahí llegan las pibas Hola, chicos, trají mosqueta Uh, morgo, eres de las loquitas, tenés cuidado Bueno, ¿vamos a empezar a escabiar o qué? ¡Pandancún, mi aguacho! Esa tiene la bomba al chamariza Dos horas después Uy, Rigby, estoy del orto Mira, mordo, Margarita está vada vuelta Está reialada a tu oportunidad Me estás cobriendo, Rigby Es re de violín eso No puedo aprovecharme de su estado vulnerable Pero vos estás en la misma, mordo Aparte da igual que te empiezo o no Se regala con cualquier boludo que le dé paso No sé, Rigby Si me lancara ahora me sentiría un revierín ¿Qué pasa, socavón? ¡Qué mariconcita! Yo fui, estoy re loco Voy a encararme a Margarita Pero si me hicieras trachar te voy a bajar un día en telato ¿Dónde está Margarita? Estaba bailando en el parlante Creo que está en tu habitación Pero no te recomiendo que entres ¡Qué raro! ¿Qué hace en mi habitación? Margarita, te vas y pongo un RKT para tirarmos unos prehíos ¡Ay, sí, Margarita! ¿Te gusta ir? ¡Ay, Mordecai! Estoy ocupada ¡No puede ser, Rigby! La vi a Margarita culiendo con Mr. Hankey ¿Cómo culean? ¡Es literalmente un solito de comida! Ya no me importa nada Me voy a bajar tres bolsas Y me voy a ir a las peñas con el primero que encuentre ¡Dale! Yo te filmo y lo subo a TikTok ¿Qué onda, Gil? Parate de mano A la mañana siguiente ¡Uh, guacho, me gira todo! ¿Dónde están todos? ¿Qué hacen todos acá? Mordecai, ¿cómo dijiste que Mr. Hankey se aprovechara de mí? Yo no dejé nada, te fuiste a culear sin avisarme ¡Ay, pero estaba re en piedra y no estaba consciente de nada! Yo también me bajé como media botella de oletílico con jugo al don No, no, sos cómplice, Mordecai Por tu culpa voy a vivir con este karma ¡Rigby, menú segunda, quiero hablar con vos! ¡Te la dije, Mordecai! Tenías que activar antes que Mr. Hankey No, Rigby, tendría que haber echado de casa al sorete ese con unos patados en el culo Ahora Margarita me va a querer escrachar por ser cúmplice ¡Y yo voy a quedar pirado por ser tu amigo! Tengo una idea, Rigby, sacar a tijera del cajón ¿Qué vas a hacer con ese mantel verde? Voy a hacer estos pañuelos de aliales Tenemos que demostrarle a Margarita que estamos apoyando su lucha ¡Oh, tengo una idea, Mordecai! Margarita hacierto a muy largo vuelta y no pude reaccionar como debía para sacarte de esa situación Quiero compensarla acompañándote en este momento tan horrible ¿Hay algo que podamos hacer para hacerte sentir mejor? ¿Así que quieren acompañarme? Entonces van a tener que venir con nosotras a la marcha feminista hoy a la tarde ¿Hoy a la tarde? Pero los domingos a la tarde jugamos al counter con los pibes ¡Ja! Era obvio, típico de hombrecito insensible ¡No, pará, pará! ¡Hey, Libby, ¿qué hacemos? ¿Y? ¿No van a acompañar a la marcha femi? ¿O se van a quedar jugando al counter strike? Mira, Margarita, hoy es día de counter con los pibes Dale, hagan lo que quieran, hombrecitos ¡Che, Mordo! Quizás tendríamos que haber ido ¡El counter no es tan importante! ¡Rescataste, Rigby! Si deseamos que sí, éramos re-sims ¿No viste esos videos de maculinidad, Rigby? ¡Uy, pero mirá si ahora Margarita te scratch! ¡Espero, Rigby! Me estás llegando muchas notificaciones ¡La puta madre! Margarita, me acabas de scratchar en el Facebook ¡Te la dije, Mordo! Ya fue, seguro nadie le da bola Encima nadie ve Facebook ¡Bueno, ahora sí! ¡Contar con los pibes! ¡Bueno, Mordecai! Me voy a la marcha ¡Che, Margarita! Vi que me scratchaste en Facebook ¡Ah, sí! Ya tiene tres likes la publicación ¡Mirá, prom! ¡Posta! Es cierto que ayer tendría que haber actuado de otra forma Pero cuando lo vi, quedé y shook Y encima todo arreco, obvio Pero discúlpame, yo debí haber fajado al zarita y comerte la boca ¡Ay, Mordo! Bueno, nos vamos, después hablamos ¡Ahora sí, Rigby! ¡Noche de counter con los pibes! ¡Bueno, vamos a ejecutar el site de A! ¡Vos se moqueca o decimia, Gordo! ¿A quién le decís, Gordo? ¡Mapache Lancio! ¡Cállate la boca, estupidito! Te voy a echar un meo encima cuando duermas ¡Este jugo de mierda ya se volvió re tóxico de nuevo, Rigby! ¡Ey, Margarita, ya borró el scratcho! ¡Ya fue! ¡Vamos a la marcha a bancar a las pibas! ¡Dale, de una, vamos! ¡Ponete el pañuelo, hermani! Bueno, acá de la marcha ¡Hay que buscar a Margarita! ¡Ey, mirá, Rigby! ¡Tiene las gomas al aire! ¡Ay, están señalando! ¡Vinieron a acosarnos! ¡No, no, 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 no! Rigby, mejor vamos a buscar a Margarita rápido ¡Ey, Mardo, mirá! ¡Airina está comprando una birra! ¡Vamos rápido con ellas! ¡Me estoy empezando a sentir raro! ¡Están los solos acá! ¡Ay, chicos, vinieron! ¡Mor le cae! Decidimos venir porque en el counter había mucha rata ¡Ey, ustedes! ¿Qué hacen acá? ¡Vinemos a apoyar la causa! ¡No, no! ¡Ustedes son hombres! ¡No pueden apoyar la causa! ¡Sólo pueden acompañarnos desde lejos! ¡Ey, qué pasa, amiga! ¿Te están molestando? ¡Se están haciendo unas piolas estos! ¡Ey, Margarita, ayúdanos! ¡No, no, chicas! ¡Ellos son nuestros amigos! Tranquila, hermana, ya estamos acá ¡No te van a hacer nada! ¡Pero son mis amigos! Ya no es necesario que nos mientas ¡Los tenemos, amiga! ¡No, mis huevos! Bueno, Rigby, vamos a tener que acompañarlas a media cuadra de distancia ¿Por qué hacemos esto, morlo? Ya sabés, mapache Me la quiero empumar a Margarita Amigo, tenés que lanzarte de una ¡Mirá cómo hizo esa lia, eh! Me encantan tus piumas empoderar, ¿sabés? ¡No, Margarita! ¡Qué pajarreca trola! Hola, chicos, ¿cómo están? Me reales gusta su pañuelo Encima estar acompañando a la distancia, como se debe Pini, ¿te puedo dar un beso? Siento que te hayan calado a palos, Mordecai No te preocupes, Margarita Igual la pasé bien Bueno, siento lo que pasó hoy Espero que todo esté bien entre nosotros Sí, Mordecai También fue mi culpa proposarme de sustancia y no saber lo que hago Ey, ya podés sacarte el pañuelo, morgo No se falta Es que con el pañuelo la pongo más ¡Mordo! ¡Woo! Hasta sumergido en agua me mecho un Ricardo Flasheando estar coronado, Carlos Bilardo Aunque llames a la gorra, seguimos el bardo Gatos sortivos son amigos de Calamardo Ando con el chico estrella y no es Patricio Busco con parte de lo suyo y me desquicio Ya no quiero cocinar, qué desperdicio Ahora soy un rockstar, es mi nuevo oficio Orelito mueve el culo, qué linda artilla A la hija de Don Cangrejo, la hice papilla Busco un y ando con Gremurges, qué maravilla Duco enrola de otra y gira esa pastilla